Los bosques son ecosistemas imprescindibles para la vida, formados predominantemente por árboles. Son el hábitat de multitud de seres vivos. Muchas culturas han utilizado los productos obtenidos del bosque, como la madera de los árboles para combustible, para la construcción de viviendas y elaboración de herramientas inmobiliarias, el carbón vegetal como insumo para la metalurgia del hierro, las resinas y frutos de los árboles, entre otros. En la búsqueda de hacer conciencia global sobre la importancia de los bosques, en 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo como Día Internacional de los Bosques. Siendo 2013 el primer año en celebrarlo oficialmente. Cada bosque, cada árbol, cada gota de agua, cada animal y plantas son imprescindibles para la continuidad de la vida en el país y en el planeta. Es por ello que la Fundación Bosque Sagrado celebra tan importante día con su compromiso y entrega a la protección de la reserva ubicada en el monte de la Loma de la Leonora. Este recinto está conformado por un conjunto de ambientes y ecosistemas que se elevan desde los 120 metros sobre el nivel del mar, elevándose hasta unos 650 metros de altitud. Dicho bosque al cual hemos dominado, Bosque Sagrado, resalta por la singularidad de sus ecosistemas, los cuales se encuentran en un excelente estado de conservación, siendo fuente de nacimiento de varios ríos y arroyos que alimentan de agua varias zonas del país, un recurso indispensable para la vida. Allí se han identificado 299 especies de plantas, de las cuales 3 se encuentran amenazadas. Por igual se observan 3 especies de anfibios, 11 de reptiles y una gran variedad de peces. La Fundación Bosque Sagrado celebra este día con alegría esta riqueza natural al cual denominamos Bosque Sagrado. Assoclar. Resalta. Ya. La Fundación Bosque Sagrado. Gracias por ver el video.